Hola que tal amigos curiosos, soy Reinaldo J.R. y en esta oportunidad me encuentro en la localidad de San José que pertenece al municipio de La Guardia. A quien no sabe a donde nos vamos, nos vamos a Espejillos, una gran opción para pasarla junto a la familia, amigos y quien sabe, con la pareja. Pero antes de hacer nuestro recorrido, quiero invitarle a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Nexus 3.0 de esa manera alcanzaremos nuestro propósito, que es difundir y que la gente conozca de todas las maravillas turísticas que tenemos y muchas curiosidades más. Dicho esto, nos vamos a Espejillos. Bien amigos, para dirigirnos a Espejillos necesariamente tenemos que transportarnos y nuestra parada inicial es San José, y aquí hay una parada de transporte que nos lleva hasta directo a Espejillos. Vamos a conversar con el chofer, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es David Mamani Solís y aquí hacemos servicio a Espejillos, todos los días. ¿De qué hora a qué hora? De las 7 de la mañana estamos acá, hasta las 6 de la tarde, en la noche igual paramos. ¿Cuánto es la tarifa de transporte? 15 bolivianos la tarifa. 15 bolivianos. ¿Qué es lo más curioso que le ha sucedido en este trabajo? A veces cuando llega de río, ¿no? Eso nomás lo más... ¿Sí? Sí. ¿Es lo más complicado? ¿En tiempos de lluvia es un poco difícil transitarlo? Sí, un poco difícil eso. ¿Usted ya conoce Espejillos? Sí, ya vivimos, ¿no? Somos comunarios, todos los transportistas mayormente, y lo conocemos bien acá mismo. A ver, es mi primera vez que voy allá. Dígame, ¿qué es lo más bonito de Espejillos? Lo más bonito, ¿no? Es la agua, ¿no? La cristalina y todo muy hermoso, ¿no? Muy limpio y eso. Así es como iniciamos nuestro recorrido hacia Espejillos, con una vista hermosa del río Piraí. Querido David, ¿cuánto tiempo de... o qué distancia necesitamos recorrer para llegar a Espejillos? Bueno, no, para llegar a Espejillos la distancia son 15 kilómetros y se tarda aproximadamente en vehículo, ¿no? Entre 45 minutos, ¿no? Y también a pie son como unas 3 horas de ir caminando. Ah, son 3 horas. 3 a 4 horas. Me imagino que es para la gente que le gusta hacer caminata eso, ¿no? Sí, eso. Como ustedes verán, el camino no es asfaltado, por eso David, el conductor de nuestra movilidad, recomienda que en tiempos de lluvia solo debe entrar, de preferencia, movilidades 4x4 para evitarse algunos conflictos. Indudablemente, durante el recorrido, se puede observar a la naturaleza en su plenitud, vistas privilegiadas, que nos permite apreciar la gracia verde de la creación de Dios. Finalmente, después de recorrer 15 kilómetros desde la localidad de San José, llegamos al monumento natural de Espejillos, donde me encontré con una amable señora quien vendía refresco de chachairo. ¿Con la familia vino? No, no viene mucho, yo no viene... Ah, ya. Sí. ¿Se va a bañar? Sí, a veces bañar, a veces no. Bien, recorrer. Gracias señora, la vamos a pasar bonita. Gracias por el refresco. Cuando vengan por acá, ya saben, vengan a comprarle su refresquito de chachairo a doña... ¿Su nombre? Cecilia Santos. Cecilia Santos, ya saben. Siempre me pregunto, ¿qué tiene el micrófono que la gente se escapa de ella? Yo solo quería conversar. Amigos, ya nos encontramos en las puertas de Espejillo y obviamente tenemos que pagar nuestro ingreso. Gracias señor. Bueno, ¿por qué tanta seriedad, por favor? Es que si le voy a sonreír, van a decir que le estoy coqueteando, ¿no? Y así de entrada sale a 20 bolivianos por persona. Ya. Espejillo de 5 a 12 pagan 10 bolivianos. ¿De 5 a 12 pagan 10 bolivianos? Sí señor. Y este ticket le sirve hasta las 4 y media. ¿Hasta las 4 y media? Usted puede salir de entrar aquí y se le sirve hasta ahí solo. Ya. Atención, se venden los tickets hasta las 4 de la tarde. Ok. Nada más se puede vender. Ahora tenemos, ahí tenemos parrillas. Si usted quiere, en esta cabañita sale 10 bolivianos por los domingos, sale cada, o sea, 3 horas se cobra 10 bolivianos. Ahora día particular, si viene, se queda todo el día, puede estar en esa cabañita. Periodos se llenan, por eso no tenemos mucho espacio. ¿Viene mucho extranjero acá? Viene. De todos vienen. ¿De todos lados? Sí, de todos lados. ¿En qué fechas especialmente? En las vacaciones. ¿Vacaciones? Sí, sí, eso sería. Ella decía, ella decía que si sabemos su nombre, todo mundo viraliza el video. ¿Qué le decían su nombre? Mi nombre es Juana Vallejo. Mire, es mi primera vez que yo estoy visitando. En primer lugar tendría que ir a usted a verlo, porque yo le voy a decir, es mejor ver la película, ¿no? Uno mismo para ver. Pero cuénteme, a ver acá mi resumen de la película. Y ya, la primera tiene que aquí tenemos, como le dije, hace rato tenemos en primer lugar las parrillas, se encuentran aquí, arriba es la cascada, digamos. Tenemos casi, son 19 pozas, así decir. 19 pozas. Le agradezco mucho. Gracias, María. Gracias a usted. Vamos a pagarle. ¿Ya? Estamos pagando. ¿Y por qué tan barato la entrada? Oiga, me está dando muy harto. Ay, perdón. 40, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué tan barato la entrada? No, porque eso es el precio, ¿no? Que nosotros ponemos. No queremos, no que a veces... Yo pensé que me iba a decir, ¿quieres pagar más? Pague más, pues. No, a veces, después me va a decir que me gustó igualdad. Corrosivo, por si acaso, ya está. Por fin logramos ingresar espejillos al área verde donde están las cabañitas y las churraqueras, esperando por sus visitantes. En este espacio es donde la mayoría de las personas preparan sus comidas y alistan sus indumentarias ideales para bañarse en las pozas de agua y la cascada de espejillos. Muy bien. Vamos a conversar aquí con la señora. Hay que ponerse cómodo, ¿no? Sí, hay que ponerse cómodo. ¿Cuál es su nombre? Epifania Ortega Cruz. ¿Se viene con la familia? Con la familia. ¿Ya había visitado anteriormente? No, primera vez que visito. ¿Qué referencia este árbol? Un hermoso, pues, acá usted, como puede ver, los árboles, la naturaleza, el aire puro, ¿no? ¿De entrada nomás? De entrada ya está encantada ya. ¿Sí? Es decir, si no va más arriba todavía no... Ya está satisfecho. Ya huy, ya aquí me puedo volver, ya mirando todo lo que te ayudara hasta este momento, ¿sí? ¿Le recomiendo a la gente que venga acá? A apreciar la naturaleza, el aire puro, que vengan, que vengan a la gente. ¿Hasta el momento ha visto algo que no le guste? No, 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 todo maravilloso, limpiecito, muy bonito, las cabañitas ahí. Está todo bonito. Al ingresar nos dicen, y bueno, también dentro del transporte nos dicen que es importante que la gente sea consciente y que cuide este lugar, pero no botando basura. Claro, hay lugares para poner basura. ¿Hay basureros, no? Sí, hay basureros por todas partes, como puede ver, ¿no ves? Entonces está muy bonito, está muy bonito, muy hermoso, muy limpio. ¿Va a almorzar acá? Sí. ¿Churrasquito, qué está haciendo así? Bonita la parrilla. ¿Está haciendo dieta o no? Hoy no. Estoy, es que no como mucho. Pero a ver, vamos a ver el helado. Lo importante es compartir, ¿no? Compartir con la familia, venir, es bonito salir porque a veces uno se estresa en su trabajo. Y estos son lugares que uno se ve estresa. ¿A qué se dedica usted? Yo soy comerciante. Comerciante. Sí, comerciante. Entonces, a todos los comerciantes. Que vengan, que vengan, que vengan aquí, es de lo menos bonito. No a vender, sino a pasarla ahí. No, claro, que ven acá, hacer su parrilladita, pasarla bien, a desestresarse, más que todo, ¿no? Especialmente, ¿cuida se va a bañar? Después me voy a conocer más arriba y yo creo que va a quedar más encantada todavía. Seguramente, si le pillamos allá, ya le volvemos a entrevistar. No, ya no pasa nada, tranquila. ¿Qué invita a la gente que se venga? Bueno, aquí estamos, miren, en Espejillo. Les invito a todos los vecinos de aquí de Santa Cruz y los que no son tan acá, vengan. Acá van a querer, a los extranjeros de La Paz y que vengan. Pero también son rubios, ¿no? Sí, que vengan todas las personas acá, es muy hermoso, que vengan disfrutar de la naturaleza y que se den tiempo y que pasen un tiempo bonito con las familias, porque es lo único que hay. Esta es una bendición de Dios que tenemos en este lugar. Muchas gracias. Amigos, llegó el momento de subir al área protegida del monumento natural Espejillos. Amigos, como bien dijo anteriormente la señora que entrevistamos, llegar a este lugar, solamente al ingreso, ya uno se siente organizado porque ya está en contacto con la naturaleza. Ahora, aquella persona que viene, me siguen por favor, aquella persona que viene solamente a pasarla bien, a bañarse y no tiene intenciones de cocinar, les comento, amigos, que acá hay puestos de venta de comida, así que, si quiere comer acá, ¿qué está vendiendo señor usted, me dijo? Un plato de pollo que yo le voy a preparar, gallina soltera. Ah, gallina, no es pollo, ¿no? Me diría que soy casado, ¿eh? Qué bien, che, esa alternativa. ¿Qué más está preparando? El precio, cuánto cuento es su madre. A ver, usted comente, ayúdenle para su madre. Es su madre, ¿no? Sí, sí. Ya, ayúdenle a ver a cuánto es el precio. Usted es abonillana, ¿eh? Usted pregunta y yo respondo, ¿eh? El precio. ¿Precio, cuántas madres? Tres seguridad. ¿Cómo me iba a responder? Usted no, ya. Tres violentes, acá lo hice, ella lo va. Aplazado. La gente puede encontrar almuerzo acá, pero si se viene bien tempranito, también encuentra desayuno. Puede encontrar, si pide, podemos hacérselo. Ah, ya, a pedido. Sí. ¿Para delegaciones o para un grupo de familia? Pide un grupo. Para delegaciones no, solamente así cuando necesito. A mi amiga es lo que le va a hacer para delegaciones. Luego es algo interesante, que lo que usted tiene que hacer es, llega, hay un sector, que básicamente es el sector de la recepción, donde hay unas, hay cabañas, obviamente baños, basureros y demás, donde prepara su alimento. Y luego se dirige al segundo punto de control. Ya estuvimos en el sector de recepción, llamémosle así, donde la gente puede cocinar, puede hacer lo que se dé, acomodarse, para luego entrar, pasar por el segundo control. ¿En qué consiste este segundo control? Aquí le vamos a preguntar a los funcionarios de él. Los funcionarios que trabajan acá. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Noemí Flores, trabajo aquí en el área de Espejillos. Nosotros controlamos aquí solamente el ingreso de bebidas alcohólicas y mascotas de lunes a lunes que trabajamos, pero los fines de semana, como feriados, tenemos un poco más de exigencia para la gente, porque tenemos mucha gente que llega. Entonces nosotros ya hacemos cosas que no pueden ingresar, ¿no? Tenemos cosas, tenemos normas acá. Por ejemplo, los colchones, las colchonetas. Las colchonetas, no pueden ingresar justamente, ¿por qué? Porque tenemos harta gente que nos visitan, entonces ocupan espacios en las lajas, entonces por ese motivo no dejamos ingresar colchonetas, hamacas, camping y también colchas, ¿no? Porque siempre la gente lo tiende, ¿no? Eso sería. Hay mucha gente que no entiende. ¿Ha tenido conflictos? Sí, hemos tenido conflictos, incluso hasta nos despiden a veces, pero ese es nuestro trabajo, revisar. Nosotros hacemos lo que nos indican también, nosotros somos funcionarios de acá, trabajamos, así que hacemos lo que nos indican también. Entonces, ¿qué le pide a la gente que viene a visitar? Que sean conscientes, ¿no? Que sean conscientes, que no traigan a sus mascotitas porque sufren aquí las mascotas, ¿no? Yo sé que a veces uno no quiere desprenderse de sus animales, los trae, pero también ellos sufren. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ingresar. Justamente, ¿por qué? Porque agarran y tenemos personas, ¿no? No somos todos iguales en la ciudad, entonces hay personas que son alérgicas a las mascotitas, al pelo y ese es el motivo que no podemos hacer ingresar las mascotitas. Además que con su insistencia la ponen de mal humor y no está bonito eso, ¿no? A veces sí, pero no. Nosotros estamos para atenderlos y siempre estamos con una sonrisa aquí atendiéndolos. No importa, aunque nos traten, nos tratan, pero no deberían hacerlo, ¿no? Pero nosotros estamos creando su bienestar de ellos mismos. Por supuesto, por supuesto. Entonces es recomendable que la gente ya tome previsiones y no traiga a sus mascotas. Sí. Por lo menos es la recomendación. Sí, una recomendación es esa, ¿no? Que no las traigan sus mascotitas y que también está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas para que nosotros, nosotros les informamos para que ellos no se molesten, ¿no? Para cuando les revisamos las mochilas, pero a veces hay personas que sí se molestan. Entonces, nosotros recomendarles, por favor, que no se molesten, que es por el bien de ustedes, porque tenemos pozas profundas, como también pozas que no son profundas, acta para niños, pero hemos tenido accidentes. Entonces, en caso a eso, tenemos que no consumir bebidas alcohólicas dentro de las pozas, por favor, y no entrar en estado de ebriedad. Ok. Yo tenía cosas que no podían ingresar y lo estoy dejando. Yo no estoy haciendo conflicto. No, pero aquí hay que pagar dos bolivianitos para que se cuiden las cosas, ¿no? Sí, así es. Tenemos información desde la parte de abajo que se paga, como bien saben, 20 bolivianos el ingreso. Acá en el este tenemos más bien que ahora, ya tenemos donde registrar las cosas que ustedes traen que no pueden ingresar. Pueden dejarlas acá, como ser bebidas alcohólicas, las mascotitas, las colchonetas, sillones. Tenemos, tiene un costo de dos bolivianos para que lo dejen. Si ustedes, si las personas gustan y si no, también ellos pueden dejarlo en su movilidad si tienen quien los cuide. Y las mascotitas tienen un precio a la jaula de cinco bolivianos para que puedan dejarlas ahí. Le damos un platito para que le pongan agua y así nos sufran también, ¿no? Ok. No tienen que perder su entrada porque acá sí lo controla. ¿Y qué pasa con las personas que lo pierden? Sí. En ese caso tendrían que volver a comprar su de entradita, ¿no? Siempre se le recomienda en la parte de abajo, en la de entrada, que ellos tienen que conservar su de entrada justamente hasta este puesto de control. Porque aquí controlamos de entrada y todas las cosas que ya les había comentado, ¿no? Ya más allá ya no me controlo. Ya no le controlamos más allá, solamente están nuestros salvavidas, porque a veces no pasa, ¿no? Que se nos pasan siempre bebidas alcohólicas o mascotitas que lo hacen pasar en la carterita. Entonces, ellos están allá, ellos lo van a volver otra vez. Y las bebidas alcohólicas que se encuentran en el sector de las pozas, entonces esas son, ya son decomisadas y botadas. ¿No hay multa a esas personas? A veces, en caso de que se ponen agresivos, hay expulsión. Ah, ya. Me voy tranquilita, entonces. Después del punto de control, nos adentramos hacia el atractivo principal por un sendero que parece una cuevona formada por árboles, hasta llegar a cruzarnos con el río, que va de bajada, donde nos encontramos con letreros de advertencia y personas ya disfrutando de sus aguas. Nosotros decidimos continuar hasta alcanzar la cascada, que es el atractivo principal. Increíble un sendero asfaltado hasta la cima. Qué excelente. Incluso hay paradas donde pueden hacer sus puntos de descanso, ¿no? O de concentración. Miren, por ejemplo, aquí hay una cabañita. Ya están acá. Tranquilamente traen la comida que prepararon y comen acá. Después de una subida cansadora, conseguimos llegar a la cascada majestuosa donde ya mucha gente disfrutaba de sus aguas. Por fin llegamos al atractivo principal de Espejillos, precisamente son las caídas de agua, como ustedes lo están viendo detrás. Estoy emocionado, hace tanta calor y creo que... No, de una vez me meto yo, me meto. Y vamos a conversar con... Polonia. Polonia es su nombre. Sí. Viene en familia. Sí, venimos en familia aquí, primera vez que venimos a Espejillos, primera vez que venimos. No, no me gusta. ¿Por qué eligieron este lugar? Porque lo teníamos planificado hace tiempo y no habíamos venido. Y hemos visto que es un lugar súper lindo. ¿Primera vez? Primera vez que venimos. O sea, se llevan la mejor impresión. Sí, la verdad es muy bonito venir a relajarse acá, todo el público, la verdad es algo que es muy atractivo. Primera vez que venimos y la verdad nos encantó. ¿Qué es lo que más le gustó de este recorrido? Todo me gustó, toda la agua, todo, todo, bonito. Nos dicen que hay buena cantidad de pozas, pero este es el atractivo principal, ¿no? Sí, sí, hay. Ya has visto por allá, pero esto más me gustó a mí. ¿Desde qué hora está acá? Aquí estamos de las nueve de la mañana. ¿Nueve de la mañana? A la gente que está viendo este video y que nunca vino, ¿les recomienda que venga? Sí, sí, es bonito. Súper lindo. O sea, que ya van a repetir esta experiencia. Tenemos que volver. ¿Tienen también con amigos? Sí, unos dos amigos y mi hermano. ¿De dónde se escaparon el resto? Están por ahí, ¿no? Por ahí están perdidos. No les gusta mucho la cámara, ¿no? ¿Alguna gente? Díganme, ¿qué es lo más curioso que ha visto acá? Lo más curioso, bueno... ¿O no ha visto nada raro todavía? O sea, raro, ¿no? ¿Qué les recomienda a la gente? ¿Qué es lo que de repente podría mejorar acá en Espejillo? ¿Qué es lo que podría mejorar? A ver, yo digo que pongan puentes, eso falta, falta, porque a veces no hay, no he visto eso. Que mejore el camino, digamos. El camino, que está feo también eso. Especialmente para llegar al atractivo, ¿no? Sí, 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 para llegar aquí. Está feo el camino, está... Entonces ya es encomendar a las autoridades para que de una vez asfalten y tengan... Permita que más gente vengan a visitar y disfrutar este lugar. Sí, sí, que venga más gente a visitar, bonito, bonito, bien bonito por acá. Sería bueno unos parlantes, unos parlantes para amenizar un poco más en la vida. ¿Con música? Con música. Hay unos parlantes, cuando fuimos a México, sentimos que en esta cabaña colocaban parlantes... ¿Música típica? Música típica, claro. Podría ser música típica. ¿Eres su hijo? Sí, mi hijo. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. ¿Te estás gustando? Sí, me gustan mucho. Te estás bañando harto, ¿no? Sí, hasta ya me estoy poniendo la piel alta. ¿Y hasta qué hora vas a estar? No sé. Dijo mi mamá hasta las 3. Pero vos, ¿hasta qué hora querés quedarte? ¿Toda la vida? ¿Será? No sé. Salude a la cámara. No se anima, ahorita dice que sabe nada. ¿Cuál es su nombre? Mari Quiroga. Mari Quiroga es tímida, ¿no? Sí. ¿Tímida o temida? Tímida. ¿En familia? Sí, en familia. ¿Dónde está el esposo? De ese, de ese esposo. Ah, tiene que cocinar él, ¿no? Ya han cambiado los tiempos. Antes eran las mujeres, ahora también los varones tienen que cocinar. Ahora tienen que cocinar los varones. ¡De la yacta! O sea, acá vienen a bañarse y después la gente tiene que ir a comer rico allá, ¿no? Oh, las bellezas, las comidas y lo hermoso de aquí, el ambiente. ¿Primera vez que viene a este lugar? No, ya tercera vez. ¿Qué es lo que más le gusta a este lugar? La naturaleza, las cascadas, que es muy bonitas son. Y el agua que es muy trío. ¿Sí? Es muy bonito. Sí, bien. Siempre viene en familia. ¿En toda la familia? Sí. Ahora he traído a mi compadre que viene de Chile. ¿Dónde está ahí? Me he traído a conocer. ¿Y qué le parece? ¿Ya le pregunto? Está, dice, divino está, dice. Como en Chile es mar nomás, casi no hay agua dulce. Agua dulce, como el nuestro, ¿no? Como el nuestro, así que por eso lo traje aquí a la cascada. ¿Cuál es su nombre? Saúl. Mi función de aquí es ver a las personas que no traten de ahogar. Me dice que se estén matiendo a los hondos los niños. Y en mi caso es todo que estén bien, ¿no? Los niños para las personas mayores de edad. Esa es mi función de mí. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces uno no sabe dónde está más hondo, dónde está más hondo. Por ejemplo, en este espacio, ¿dónde es más hondo? De allá, para este lado, así más hondo. La cuerda. La cuerda para este lado es paspando, para allá también es más hondo. Si podemos ver, por favor. También para este lado la laja es desfalosa, por ejemplo. Cualquier rato un niño se puede sentar y se desfala y ya está ahogándose, ¿no? Cuéntenle, ¿por qué tienen que venir acá al espejillo? Que es muy bonito la cascada, el agua muy linda, muy fría. Y la naturaleza tiene que venir a mirarla aquí, muy bonita. ¿Y tal como está? ¿Y agua fría porque hace calor acá? Agua fría y hace mucho calor, pero es muy linda el agua. Venimos de la guardia. Y sigan sus pasos, porque tienen que hacerle cocinar al varón el churrasco. Claro, tenemos que hacer cocinar a los varones, no a las mujeres. Cuénteme, a ver, ¿alguna anécdota que haya pasado así peligroso y que haya tenido que intervenir? A veces simplemente con los niños, mayor parte, ¿no? Los niños se sientan y los padres se ponen a un lado a divertirse. Cuando uno menos piensa, se resbalan y ya están ahogándose. Ya, entonces, ¿qué les recomienda a los papás que vienen así y se descuiden? Que tengan más cuidado con los niños, pues, ¿no? Que realmente ellos son los más peligrosos aquí. Después, cuando vienen a divertirse a veces se olvidan de los niños. Y así que lo que vimos, pues, por favor, tenga un poco más cuidado. O los lleven más alopando, o sea, más, menos peligroso para los niños. Ok. Yo después me meto y se me estoy ahogando, por favor. Le encomiendo mi espíritu. No hay problema. Así es, amigos. Disfrutamos de este hermoso sitio. Conocimos a un grupo de amigos turcos que disfrutaban de este baño natural. Además, nos enteramos que uno de ellos es esposo de una boliviana con quien conversamos, pero tuvimos problemas con el audio de la entrevista, por lo que pedimos disculpas. Sin embargo, es grato conocer personas que valoran la riqueza turística de nuestro país. Bien, amigos. Como verán, satisfecho después de haber disfrutado de esta naturaleza, de esta riqueza natural. Estamos complacidos porque fue nuestra primera experiencia y se las recomiendo. Vengan a visitar Espejillo. Realmente es espectacular de no perderse para pasarlo en familia, con la pareja, con los amigos, con quien ustedes se. Dicho esto, no se olviden suscribirse en el canal de Nexus 3.0. Por favor, su suscripción es muy importante para nosotros. De esa manera, crecemos juntos. Se nos da hasta un próximo video. Soy su amigo, Reinaldo J.R. Chao, chao.